What up su compa Giovanni, este va a ser un video diferente hablando de mis ideas de cómo va progresando la música y la tecnología y todo esto. Una de las cosas que estoy viendo es que muchos músicos todavía quieren depender de una disquera cuando estamos en un tiempo donde ya no se ocupan. ¿Por qué pienso eso? Porque primero vamos a revisar antes cómo funcionaba la música. Antes para tener una chance de enseñar tu música al público tenías que pasar por disqueras, tenías que pasar por la radio, tenías que pasar por la televisión y costaba un chingo de dinero para llegar acá. Entonces antes a huevos se ocupaba una disquera, pero hoy en día tenemos todas estas herramientas como Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, donde puedes subir tu música completamente gratis y le puedes enseñar. Tienes la chance de enseñarle tu música a todo el mundo. Entonces ahorita es algo que muchos músicos aún no comprenden, todavía están buscando la disquera y de hecho hay unos músicos, vamos a hablar, no voy a decir nombres, pero hay músicos donde están trabajando duro, están subiendo videos, videos y están subiendo y agarran muchos fans y llegan a un punto donde ya se ve que van a pegar y es cuando firman con una disquera y de repente ¡pum! bajan. ¿Y por qué pasa eso? Las disqueras no son los que lo están haciendo pegar, sino los grupos de ellos mismos son los que tienen el talento y ellos, es el trabajo que ellos pusieron para empezar a pegar, pero las disqueras ven que están pegando y de repente le dicen ¡ay, vente para acá! Y se aprovechan pues de los músicos y del talento. Y como te digo, a veces sí funciona porque a veces los músicos no quieren nada que ver con el lado del negocio, solo quieren enfocarse en la música y a veces así funciona, pero lo que muchos no se dan cuenta es que las disqueras están tomando un porcentaje muy grande de los músicos. Los músicos solo están ganando poquito comparado con lo que la disquera está ganando. Y esto puede ser muy diferente si los músicos tomaran el tiempo de aprender el lado del negocio y hacer todo ellos mismos, pero es otro problema que estoy viendo también. Entonces, como les digo, las cosas están cambiando y los músicos no quieren tomar el tiempo de aprender cómo usar estas herramientas. Y pues este va a ser un video corto nada más hablando de mis opiniones de cómo va progresando la música y de lo que yo estoy observando. Quiero escuchar qué piensan ustedes de lo que yo hablé. Y también si quieres ver más videos como este, comenta abajo y pues voy a ver si puedo hacer más videos como este nada más hablando de lo que sea. Y pues te miro en el siguiente video. Later.